Bueno, la tensión en Estados Unidos, producto del no reconocimiento de la victoria de Joe Biden por parte del presidente Trump, que ha señalado que hubo fraude en su elección, aparentemente está llegando a una suerte de final. Hoy día, a través de un par de tweets de los que acostumbra hacer el presidente Trump, habló por primera vez que canalizó y autorizó la iniciación de los protocolos de la transición al nuevo gobierno que estaría encabezado por Joe Biden, que mientras tanto ha empezado a nombrar parte de su gabinete. Pero este guiño que hacen estos dos tweets Donald Trump, diciendo que a pesar de que seguimos con las iniciativas legales para demostrar que yo gané y que esto fue un fraude, a pesar de eso, hemos dado instrucciones para que se generen los protocolos de iniciación de contacto, que son bastante largos. Le agradece a Emily Murphy que se está yendo y que de alguna manera y dice que ha sido, ella fue atacada por defender la posición de Trump y dice que nuestro caso continúa muy fuertemente y vamos a, veamos el otro tweet porque son dos, y dice, y vamos a seguir la pelea y yo creo que vamos finalmente a ganar. Sin embargo, dice, nevertheless, sin embargo, en el mejor interés de nuestro país, he recomendado a Emily, a la funcionaria que tiene que hacerlo, y a su equipo que genere las necesidades que sean necesarias para iniciar los protocolos, si se refiere a los protocolos del equipo de transición. Y también dice, a mi equipo personal he solicitado lo mismo. Es la primera indicación que hace Donald Trump de que eventualmente puede haber un cambio de gobierno, que es la iniciación de estos protocolos. Hay que recordar, vamos a conversar justamente sobre este tema con Raúl Sor, ahora hay que recordar que muchas de las cosas que tienen que ver con la transición tienen fechas donde comienzan determinadas materias y que esas cosas son independientemente de lo que eventualmente diga Donald Trump. Trump llega, tiene que compartir información, las agencias de inteligencia con Biden y con Trump. A partir de enero, bueno, sacaba el sueldo el presidente Trump y empieza a generarse una serie de situaciones con Biden. Y por lo tanto, ¿cómo viste tú este guiño que hace a, el primer guiño que hace que parece que después de estar mirándose cara a cara Biden y Trump durante harto rato, parece que hoy uno pestañó? Bueno, fue un guiño que se lo sacaron con force, porque realmente lo forzaron. Una serie de empresas y de grupos de interés muy importantes estaban señalando, haciendo cada vez más ruido de que había que ir a una transición. Y lo que quizás hizo más presión fue el tema de la vacuna y en qué momento el equipo sanitario de Biden se iba a hacer cargo de la situación. Y le estaban imputando a Trump que si no se hacía la transición oportunamente, bueno, la responsabilidad por las bajas y por la continuación de la pandemia, que en Estados Unidos ha sido devastadora, iba a quedar en el saldo negativo de Trump. Y incluso algunos aliados políticos muy cercanos comenzaron a señalarle, esto tiene un límite. En definitiva, Biden, además, más allá de los votos en el colegio electoral, sacó 6 millones de votos más que Trump. Es decir, era manifiesto que Biden ganó las elecciones. Es insólito que Trump haya resistido durante 20 días en forma obstinada, como un mal perdedor, sin tener ninguna base objetiva para cuestionar. Y esto que no tiene base objetiva, él lo ha llevado a varios tribunales en distintos estados. Y en todos han sido rechazados sus planteamientos. En ninguno ha logrado demostrar de que hubo fraude. De manera que no tenía ni una base sobre la cual seguir insistiendo, mientras el país está sumido en lo peor de la pandemia, es el país más afectado y, por lo tanto, la presión se le estaba haciendo imposible y concede, perdón, no concede, acepta que se inicie la transición, pero lo hace sin ninguna gracia, sin ninguna altura de mira. Lo hace de pésima gana, diciendo, bueno, está bien. O sea, yo no reconozco la victoria de mi adversario, pero si hay que proceder, procedamos. Y con esto le da la llave, que le facilitan ciertos fondos, 6 millones de dólares, que no es tampoco una cantidad tan importante, pero empiezan todos estos mecanismos de traspaso, en que, como se hace en todos los lugares del mundo, a medida que vayan nombrando a los nuevos ministros, los ministros se acercan a la cartera que les corresponde y el incumbente le señala, le muestra cuál es la situación. En Chile este es un ritual que se hace al final de cada gobierno y que es lo más natural del mundo y se hace en todas partes. Aquí se ha dado esta situación insólita que Trump se ha resistido. Ahora, mientras tanto, Joe Biden ha estado nombrando su gabinete y yo he estado viendo algunos de los nombres y yo me imagino que muchos de ellos, particularmente, por ejemplo, el secretario de Estado, el equivalente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que en el caso estadounidense, por la presencia global que tiene en el mundo, es de las primeras que generalmente se nombran para justamente engarzar lo más armónicamente posible con lo que va saliendo de la administración. Claro, es decir, ya ha hecho algunos nombramientos que te propongo que lo analicemos más en profundidad mañana porque mañana ya va a ser el nombramiento en el grueso del gabinete. Pero, por ejemplo, lo que tú señalas es muy importante porque el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, el secretario de Estado, es, digamos, la señal que tú le envías al mundo. Y este nuevo nombramiento, que todo el mundo dice que prácticamente es el alter ego de Biden, un hombre con el cual Biden tiene una relación muy cercana y por las imágenes que he visto y por los episodios que he visto de este nuevo secretario de Estado, aparece un hombre muy simpático, muy, pero muy diferente a Mike Pompeo, pero realmente otro estilo, un estilo mucho más cercano, más cálido, pero eso en relaciones internacionales no es lo más importante. Pero esto es una señal que se le da a los aliados de Estados Unidos o los que eran aliados, diciéndoles, miren, nosotros vamos a volver al redil, vamos a rediscutir los pactos de los que nos hemos salido, vamos a buscar de nuevo una cooperación internacional que estaba muy, muy deteriorada bajo Trump, de manera que los europeos han recibido con mucha calidez, los chinos con más distancia, bueno, vamos a ver cómo viene la mano, o sea, cautos como son los chinos, digamos, esperándonos. Y no he visto una reacción de los rusos todavía, pero esto se va a ir aclarando mañana, ya ha nombrado varios cargos importantes, pero mañana va a dar a conocer el grueso de su gabinete y podemos echar más a fondo en quién representa cada uno de ellos. Ok, dejemos entonces la discusión del gabinete para mañana y lo que sí pasa ahora y que también toca al gobierno de Estados Unidos, mientras todavía está Donald Trump ahí, es la reunión del G20, digamos. Sí, bueno, fíjate que hoy día tuvieron un revés importante con este G20. Normalmente el G20, cuando se hace en países importantes, es un momento de gran agitación política, hay grandes manifestaciones, hay protestas, las distintas causas tratan de hacerse notar, pero esta vez le correspondía por rotación a Arabia Saudita. Bueno, y en Arabia Saudita, por supuesto, no hay manifestaciones, pero no solo eso, sino que además fue una reunión remota, lo cual fue un desastre para Arabia Saudita porque ellos habían invertido mucho, que ahora que les tocaba a ellos como anfitriones, era el momento de lavar la cara y sacarse de encima algunas situaciones muy complejas, por ejemplo, como el asesinato de este periodista, Kamal Khashoggi, que fue asesinado por los saudíes, de eso ya no hay ninguna duda, los saudíes han pagado algunas compensaciones, pero quedó claramente que Mohammed Bin Salman, que es el heredero, es el, digamos, el rey, no es el rey, pero es el que ejerce el poder en Arabia Saudita, él había estado directamente involucrado, la CIA entregó algunas antecedentes, Turquía entregó grabaciones en que se comunicaban con él y él era el que estaba dando, jineteando, digamos, este asesinato a trozo de este periodista, que era un periodista opositor y que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita, en Turquía, por lo tanto, fue un hecho de gravedad extrema y además, Salman, el príncipe reinante, fue el que inició la guerra con Yemen, una guerra que ha causado cientos de miles de muertos que ha devastado ese pobre país donde hay una hambruna, pero bíblica y bueno, hay una gran oposición, de manera que para los europeos y para los, bueno, los 20 miembros del G20, por eso se llama G20, grupo de 20, que son los países más industrializados, más desarrollados, bueno, estaban felices de no tener que ir a Arabia Saudita y hacerlo por Zoom y cada uno hizo su intervención. A la hora de hacer su intervención, Trump se ausentó la mayoría de la reunión y estaba jugando golf, pero sin ningún empacho mientras la reunión se desarrollaba y donde se suponía que él tenía que estarla siguiendo, lo cual me imagino que más de algún mandatario apaga, digamos, lo deja con una foto y se va a hacer otra cosa, pero ya es distinto irse a jugar golf públicamente con todas las cámaras encima. De manera que el G20 en esta oportunidad fue muy distinto y lo único, lo más importante que salió de ahí fue el compromiso de la mayoría, casi la total mayoría de ellos. Estados Unidos, por eso no digo todos, de colaborar con las vacunas y de tener un respaldo a los países más pobres que no van a poder adquirir o van a tener dificultades de infraestructura con la vacuna. Esa fue la decisión más importante y también se discutió sobre el medio ambiente y la necesidad del cuidado del medio ambiente, pero eso ya es casi una referencia ritual. Siempre se dice después lo que hacen en la práctica es distinto, pero lo de la vacuna es muy importante porque realmente ahora se abre un capítulo en que si hay naciones que van a quedar postergadas, esto va a ser de una gravedad extrema. Es decir, y en definitiva, el COVID-19 no se va mientras no lo radiquemos del planeta, o sea, no nos sirve mucho dejarlo en alguna zona de África o Asia o en América Latina porque la gente igual se mueve, igual viaja y se ha visto, por ejemplo, países que les ha ido muy bien en la lucha contra el COVID como Corea del Sur tienen brotes todo el tiempo justamente porque llega gente incluso sus propios nacionales que viajan al extranjero se contagian y al volver pueden abrir nuevos brotes. Bueno, vamos a estar atentos a esa reunión del G20 y sobre todo mañana conversamos sobre el nuevo gabinete de Joe Biden. Raúl, muchas gracias. Listo.